En esta nueva normalidad y en la convivencia que tenemos, sobre todo en las ciudades, es la tarea de los condominios, la convivencia en condominios. Regresa la actividad, regresa la gente a trabajar y vienen los contactos en elevadores, en áreas comunes, etc. Aquí te vamos a dejar algunas recomendaciones que te sugerimos que puedas leer y reflexionar si aplican para tu espacio de convivencia, para el lugar donde habitas, para ese lugar, para los condominios, para las unidades habitacionales. Evita los riesgos, no bajes la guardia, lo más importante es que tú te cuides y que tú cuides a tu familia. Aquí te dejamos la información. Muchas gracias. 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 Gracias.